Aplicará protección civil operativo para garantizar la seguridad de los cozumeleños que asistirán a los eventos masivos por el grito de independencia. El encargado de despacho de protección civil, bomberos y guardavidas, Lucio Canul Andrade, afirmó que en el tema de la pirotecnia que se utilizará esta noche de 15 de septiembre, con motivo del grito de independencia, ya se realizaron las acciones necesarias para garantizar que estos artefactos no representen riesgo para las miles de personas que se espera acudan al Parque Quintana Roo a disfrutar de las fiestas patrias. Desde el día sábado hizo su arribo la pirotecnia, ya temprano hoy en la mañana ya fue, se desplazó hacia el punto donde van a estar instalando, ya igual tenemos ya personal de bomberos pendiente para cualquier situación ahí. Tenemos en la tarde igual el operativo con motivo del grito de independencia, como mencionas, en este operativo van a estar participando elementos de bomberos, protección civil, personal de ambulancias y de clínicas particulares y Cruz Roja también. Tenemos igual voluntarios de rescate Fénix y van a estar pendientes ahí para cualquier situación. Y ya tenemos igual designado las áreas donde va a estar a un costado del Palacio Municipal, donde va a estar la pirotecnia, ya vamos a tener un carro bomba con elementos, vamos a tener igual una ambulancia. Dijo que ya se ha definido el operativo de presencia con ambulancias y elementos de protección civil en las inmediaciones del parque, esto para atender cualquier situación de emergencia que pudiera registrarse ante la afluencia masiva de personas, vigilancia que se incrementará para el concierto del grupo Capaz de la Sierra, que se realizará una vez concluido el tradicional grito de independencia. Vamos a tener otra ambulancia en lo que es la esquina de la 11 con la Melgar, otra ambulancia en la 11 con la Gonzalo Guerrero y vamos a tener una en la Gonzalo Guerrero con la avenida Shelja, esas son cubriendo todo el perímetro de lo que es el parque Quintana Roo para cualquier situación poder brindar un auxilio de inmediato. Mira, el operativo empieza desde las 6 de la tarde, en cuanto a lo que es la concentración masiva, todos esos elementos de protección civil de bomberos van a estar ahí presentes para cualquier situación, ya se ha hecho una supervisión de todo el lugar en cuanto a instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, en cuanto al escenario en donde va a estar el grupo, entonces todo el personal va a ser ahí desplegado hasta que culmine básicamente todos los eventos que se tienen contemplado para hoy en la noche. Lucio Canula Andrade afirmó que para el martes por la mañana se efectuará el operativo correspondiente al desfile por la independencia de México, en el cual exhortó a los ciudadanos que acudirán a observar a los contingentes estar pendientes de sus hijos para evitar que se les extravíen o ingresen a las zonas donde pasarán los grupos, esto a fin de prevenir situaciones de riesgo. También ahí ya tenemos contemplado la participación de las ambulancias, a todo lo que es la avenida Rafael Melgar vamos a tener estratégicamente ubicadas cuatro ambulancias para también cualquier situación prestar el auxilio de inmediato en lo que es el trayecto, en lo que es el desfile, vamos a tener igual personal de voluntarios en lo que es el parque Quintana Roo, que es ahí donde se desfoga la totalidad del desfile y pues también en lo que es el trayecto, en el recorrido vamos a tener personal de protección civil para cualquier situación que pudiera presentarse, normalmente son niños que con el calor pues pudieran tener ahí deshidratación, algún golpe de calor, algún desmayo, algún mareo, entonces ahí estar pendientes de ellos y rápidamente movilizar una ambulancia para que les preste el auxilio. Sí, ahí sí les pide su participación, tanto lo que es el derrotero como lo que es en la concentración, ahí hay que estar muy pendiente de los menores, ahí si siempre les hemos hecho esa recomendación, normalmente pues nos concentramos, nos centramos en lo que es el desfile, la gente que está participando y muchas veces en algún descuido pues puede extraviarse algún menor, entonces hay que estar pendientes ahí en todo momento de los menores y también pues agarrarlos para evitar que se vayan a cruzar o que vayan a sufrir alguna situación mientras esté avanzando el contingente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.